Pero hace ahí... Eso está genial. Pero tampoco puede ser que se va a hacer nada, ¿no? Se saca nada, ¿no? Se saca nada, ¿no? Claro. Al final se saca nada. Me molan mucho. Yo quiero ir este año, pero quiero ir al corazón. Este año pasó algo eso. No he tenido tiempo para pasar. Y yo además lo pensé, quería ir. Pero estaba la de un punto que te he dicho que... La gana es que viene de quitar cuatro pasos en el colegio. Es un... Claro, sí. Que más este... Yo qué sé. ¿El americano es tu chaval? ¿El americano es tu chaval o qué es? No, te aprecio que lleves Están ahí los dos picados Están ahí los dos picados ¿Cuál es el rubio? El rubio, el que va delante del americano El ruso Están ahí picados los dos, ¿sabes? Este, este es una máquina